El proyecto que os presento a continuación, como veis aquí, es un juego de luces con LED RGB. Es muy bonito, es parecido a otro vídeo que grabé solo una botella y en este caso son tres, para jugar mejor con los tres colores. Voy a encender la luz y voy a explicar cómo está todo estos dos líneas. Voy a apagarlo, bueno, como veis aquí tengo un LED RGB, lo veis aquí, cómo funcionan los LED RGB. Como veis tienen cuatro terminales o cuatro patillas, en este caso el LED es de ánodo común, o sea que el positivo está en este terminal y cuando yo el negativo, una resistencia limitadora de 220 ohmios, toco cualquiera de las otras patillas, pues se me encienden, en el encasulado están los tres colores, el rojo, el verde y el azul. De ahí viene RGB. Vale, esto lo estoy alimentando a 5 voltios, para que veáis cómo funciona un LED RGB. ¿Y cómo está esto construido? Aquí lo podéis ver en el esquema que he hecho. Como veis, estos serían los tres LED, no son de colores, son blancos, como veis, cada uno lleva una resistencia de 220 ohmios en cada patilla del LED y con solo cuatro hilos arduino lo tenemos todo conectado. Como he dicho, cada LED lleva su resistencia de 220 ohmios y la conexión es la siguiente. El positivo, bueno, va al ánodo, como veis aquí, de cada LED y después la señal que va delante, la señal digital 9, del terminal 9, 10 y 11, pues el terminal 9 va a la patilla número 1, al siguiente LED va a la 2, a esta y a la siguiente a la tercera. Entonces, cuando se enciende aquí en rojo, aquí se va a encender en verde y aquí en azul. Y el siguiente salida digital, la 10, pues todo lo contrario, cuando le llega señal, aquí le llega el segundo, vuelve aquí al tercero y el primero. Y para finalizar, la patilla número 11, al terminal número 11 de arduino, la salida digital, aquí entra primero en el tercero, primero y segundo. Este es el juego de luces que se consigue. Como he dicho, voy a volver a conectarlo, para que lo que veáis, que en realidad son tres botellas, como el vídeo anterior, tres botellas llenas de agua. Esto lo podéis hacer con botellas, con vasos de cristal, la luz se transmite por las botellas muy bien. Aquí lo que tengo es la placa arduino, voy a abrirlo para que lo veáis, y en su interior lo que hay es la placa arduino, como veis, y la resistencia, los terminales, la resistencia que le he cogido directamente a los leds. Es un proyecto muy fácil de hacer, y le podéis poner cualquier botella de cristal o cualquier cosa conteniendo agua, para que la luz se transmita y se reflete por el agua de la botella. Bueno, pues este es el proyecto. Espero que os guste. Si os gusta, pues dadle al like. Voy a volver a apagar la luz, para que veáis lo bonito que se ve este proyecto. Esto se puede hacer con botellas de cristal para un bar, quedaría precioso. Bueno, pues estos son los proyectos que hago. Si os gusta, suscribirse a mi canal y dadle al like. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.